Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¿No va? Hola, hola, hola. Bueno, buenas tardes. No funciona esto, ¿no? Sí, hola, hola. Bueno. Sí, para nosotros siempre el Oviedo tiene que ir a competir a todos los campos y tenemos esa presión añadida. Pero bueno, muy deslucido. El clima, el viento es el peor enemigo para jugar al fútbol y creo que a los dos equipos nos perjudicó tanto viento, tanto en el primer tiempo como les... Y bueno, tiene mucho mérito de llevar a los tres puntos al final que no va a ser. ¿No se escucha? ¿No se oye? Hola, hola, hola. Hola. Sí. Bueno. Sí, con el viento tan así, era pelota larga, peinar, jugada larga, era muy difícil asociar. Primer tiempo muchísimo viento. En el segundo bajó un poquito y bueno, un poco se animilaron las cosas. Pero a mí realmente cuando hay viento creo que no se juega bien, se juega mal. La afición misma no disfruta. Ahora son partidos que buscar ganar, que es lo más importante en el fútbol, pero el espectáculo deja que desear. Nos llevamos tres puntos importantes, seguimos el último cuatro partidos recibiendo solo un gol. Y bueno, creo que competimos bien, que estamos en la línea que todos buscamos, que es un equipo que pelea en los primeros lugares. Y debemos seguir así, con mucha humildad, respetando a todo mucho, porque se vino a demostrar otra vez hoy que los partidos son muy cerrados. Por pequeños detalles, tanto en ataque como en defensa, se pueden decidir. Y bueno, por fortuna nos llevamos tres puntos importantes en un campo muy difícil. Sí, sí, es muy importante para nosotros no ir en contra del marcador, porque si no te desordenás y vienen los problemas tácticos. Bueno, Esteban estuvo y la defensa estuvo muy correcta, todo el equipo defendiendo bien, y somos un grupo muy solidario, que bueno, estamos trabajando correctamente y progresando. Hay muchas cosas que mejorar y vamos en la buena línea. Buenas tardes, míster. Buenas tardes. A parte de generalidades, lo que hemos visto hoy en el campo, me parece que excesivo premio para los méritos de su equipo. Yo pienso que tiene usted un buen equipo y que será campeón al final del año. Y segunda, si hubiera sufrido usted un arbitraje como el que se ha visto hoy en el campo, estaría también muy cabreado. Gracias por la felicitación. No suelo juzgar a los árbitros. Es una situación muy difícil para ellos. Son humanos como nosotros, nos equivocamos. Lo que sucede es que los árbitros están mirados por los dos equipos. No cabe duda de que a nadie le gusta que se equivoquen y perjudiquen. Pero es una tarea sumamente difícil. Generalmente no lo juzgo ni para bien ni para mal. Paso mucho porque los futbolistas son los protagonistas y no nosotros ni los árbitros. Creo que tuvimos ocasiones los dos. Nosotros tuvimos tres claras en el primer tiempo. El Huesca también. Pero esto del fútbol es materializar las ocasiones. Muchas veces, en pequeños detalles, en área rival deciden tres puntos muy importantes. Nosotros decidimos en una jugada pelota parada. Habíamos tenido alguna ocasión que podíamos haber materializado. Y el fútbol está ahí. Hay mucha igualdad. Y en un momento dado aparece el jugador, tanto en defensa, de calidad para defender bien, o el jugador en ataque que define con calidad. Nosotros tenemos mucha calidad en ataque. Llevamos 20 y pico goles a favor y eso supone que tenemos gente que mete muchos goles. Pero bueno, en un partido feo por el viento, creo que nosotros nos vamos felices para nuestra casa después de un viaje tan largo. Y competimos como para ganar. Y siempre respetando al rival, que el rival hace las cosas bien y está creciendo. ¿Qué pasa si el rival hace dos semanas? Sí. Hola, Sergio. Hola. ¿Con la dependencia de que no pude evaluar el desplegado, considera si en la exclusión de Inigo, lo que es el penalti, que Carlos David, ha tenido que adelantar el partido a su jugador? Son dos acciones. Que bueno, lo ve ahí, en una pelota me parece ser un córner, el defensa central, Inigo con Esteban. No he visto todavía las imágenes. Estoy lejos de la jugada. Y después el penalti igual, es decir, hay un penalti ahí en el área que cuando las vea te puedo hablar mejor. Los árbitros, si yo te cuento del pasado nuestro, te morís. Entonces, muchas veces es mejor dejarlos tranquilos, que arbitren lo mejor que sepan, que tengan buenos informes y que hagan de la mejor manera su labor, como todos nosotros también queremos siempre hacer de la mejor manera. Y que nosotros nos equivocamos mucho. Hay que ver que los futbolistas se equivocan, los cuerpos técnicos se equivocan. Y los árbitros que tienen a 200 pulsaciones, en décimas de segundo también pueden cometer errores. Es decir, no juzguemos la actuación de cada equipo por un árbitro, por una acción, porque en 90 minutos da para mucho un partido. Yo siempre insisto que el que tiene paciencia tiene mucho mérito. Y toda institución y toda afición y dirección y medios que ustedes son tan importantes, con una paciencia y un análisis objetivo y con mucho sentido común, creo que todos crecemos. Las cosas deprisa no te llevan nunca a buen puerto. Entonces, yo estaba seguro de que tenemos un gran plantel, grandes profesionales muy comprometidos, trabajan muy bien los partidos. Y yo, objetivamente, en esos nueve puntos que habíamos ganado uno, veía que no era correcto por el juego que habíamos hecho y las ocasiones que habíamos creado. Pero bueno, el fútbol es así. Y ahora estamos para bienes. Hay que seguir con mucha humildad, seguir trabajando y creciendo como equipo. Gracias.